Una lluvia de dinero en efectivo llega a la zona y no pierdas la oportunidad de ser el afortunado ganador. Azteca América, Saúl, Florida de Latinos al Día y 411 Payne te dan la oportunidad de llevarte a casa 411 dólares en 41 segundos. Recuerda la frase ganadora es, después de un accidente de tránsito llama al 911 y también al 1-800-411-Payne. Toma nota, después de un accidente llama al 911 y también al 1-800-411-Payne. Esa es la clave, ahora mismo llama a nuestra línea de producción, deja un mensaje en nuestro World de Latinos en Facebook o escríbenos por medio de nuestro sitio en la red para que tengas la oportunidad de venir a nuestros estudios y ganar. Cuatro televidentes serán los afortunados de llegar a nuestro programa cada semana, ingresar en la máquina de dinero y ganar 411 dólares en 41 segundos. Azteca América y 411 Payne te dan la oportunidad de llevarte a casa 411 dólares en 41 segundos. La oportunidad es única. 411 dólares en 41 segundos. Participa y gana ya. Azteca América y Jondipo te regalan un árbol de Navidad totalmente decorado. Es muy fácil, participa de diferentes maneras llamando a nuestro número de contacto 239-200-1301 o escribiéndonos a nuestro portal de Facebook o también ingresando a www.delatinos.tv. No pierdas la oportunidad de llevarte ese gran regalo para tu hogar en esta Navidad. ¡Celebra con Azteca América y Jondipo! Y no olvides, Jondipo tiene todo lo que necesitas en esta Navidad. Y se acerca la fecha de Navidad y con ellas el deseo de decorar nuestros hogares. Es por eso que Mayela no podía dejar de visitar su tienda favorita. Gracias, Carlos. Y adivina que estoy en mi segmento favorito. ¿Verdad que sí? ¿Tú sabes cuál es? Claro que sí, decorando en Navidad. Así es. Es el segmento de Navidad que tenemos aquí en Jondipo donde les vamos a mostrar a todos nuestros televidentes todas las cosas que se pueden llevar. Desde el arbolito hasta la decoración, hasta las luces LED que son las que están de moda. ¿Verdad que sí, Johan? Un placer tenerte con nosotros. Gracias, igualmente. Cuéntanos, ¿qué hay que tiene Jondipo para esta época decembrina del año 2011? Muchas variedades de árboles, muchas variedades de luces, algunas que te ayudan a ahorrar de energía, diferentes decoraciones de Martha Stewart. Todo. Todo. Como tú te puedes imaginar, todo. Bueno, vamos a hablar un poco de los árboles, porque hay diferentes tamaños, pero también hay diferentes precios. Cuéntame un poco, ¿cuáles son los árboles que más se están llevando? Lo que se están más llamando ahora son los Slim, o sea, para la gente que vive en apartamentos, que no quieren mucho, que no sean muy grandes, que tomen espacios chiquitos. ¿Los Slim son los flaquitos? Sí, los flaquitos. Ok. Precios razonables también. Depende del tamaño del cuarto también. Si la sala es muy grande, puedes escoger un árbol más grande, que te llene más el espacio. Y muchos de ellos ya tienen las luces incluidas. Sí, incluidas. Eso era algo que te iba a preguntar. ¿Hay diferencia de precios entre los árboles que estamos viendo en estos momentos, que tienen las luces incluidas y los que no la tienen? Sí. ¿Son un poquito más costosos? Son un poquito más caras, pero vale la pena. No tienes que perder tiempo poniéndole las luces y nada de eso. Ya, lo pones todo junto y ya. También tengo entendido que Home Depot tendrá la más grande variedad de árboles naturales para esta temporada. ¿Cuándo llegan? ¿De qué se trata y cómo es el proceso? Llegan después del Thanksgiving, después del Día de Gracia. Hay de todo tipo. Hay grandes, chiquitos. Y tengo entendido que son los mejores precios de la ciudad, ¿no? Sí, son los mejores precios y si hay alguien que lo tenga más barato, nosotros machamos el precio. Y en todas las ubicaciones ustedes pueden encontrar este tipo de árboles naturales en todo el suroeste de la Florida. No en solo una, sino en todas las ubicaciones. Claro. Vamos a hablar un poco acerca de estas luces. Ahora están las luces LED. ¿De qué se tratan esas luces LED? Porque hace unos cuantos años estas no existían, ¿no? No. No. Ok. Las LED son más fuertes, se ven más el color, resaltan más y te ahorran más energía y son chiquitas. Pero son un poco más costosas al momento de comprarlas. Son más costosas y duran más. Duran mucho más. Duran mucho más. Es decir que no solamente pueden durar una temporada, sino que varios años. Sino varias temporadas. Ah, eso es fantástico. Ahora háblame acerca de lo que podemos decorar. Tú me decías que tienen decoración de Martha Stewart. ¿Qué es lo último que trae Martha Stewart para esta colección de Navidad? Muchos colores con glitter, lo que es plateado, oro, el glitter rojo, diferente. Uno lo combina. Tiene muchas cosas que van juntas. Que es más fácil para las personas que no saben combinar las cosas como yo. Ajá. Pero tiene muchas cosas, muchas variedades. Algo muy importante, y yo creo que esto es lo que Home Depot se diferencia también de otras tiendas, es que al momento de guardar el árbol, al momento de organizar todos los ornamentos o decoraciones, ellos tienen todas las cajas, todos los envases a los mejores precios. Aquí podemos conseguir no solamente los adornos, sino como lo vamos a organizar. También, donde guardar los adornos de cristal, que no se desrompan, la bolsa de guardar el árbol de mentira. Ajá. Es decir que hay de todo un poco. Hay de todo. Bueno, muchísimas gracias Joan por haber estado con nosotros. Gracias. Carlos, Carlos, tú allá en el estudio, ¿cuál es el árbol que te vas a comprar? Para ahorrar tiempo yo creo que me voy a comprar el que tiene las luces LED incluidas ya. Sí, simplemente tienes que venirlo a comprar aquí a Home Depot y Joan seguramente te va a dar un descuento espectacular, ¿ok? ¿Verdad que sí? Sí. Regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, Maye. Pero bueno, ya saben dónde hacer sus compras de Navidad. Recuerden, Azteca América y Home Depot te regalan un árbol de Navidad totalmente decorado. Es muy fácil participar de diferentes maneras. Llamando a nuestro número de contacto 239-200-1301 o inscribiéndonos a nuestro portal de Facebook. O si no, también ingresando a www.delatinos.tv. Así que no pierdas esas gran oportunidades de llevar ese regalo para tu hogar en esta Navidad. Así que ya sabes, comunícate con nosotros. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!